El equipo municipal del Ayuntamiento de Baracaldo ha decidido aplicar una política de recortes frente a la cada vez mayor demanda de ayudas en la localidad. El pasado 20 de marzo, la Consejería de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco hizo pública los criterios y las cuantías máximas de las ayudas de emergencia social. Solo 15 días después, el Ayuntamiento registró el decreto de alcaldía para el establecimiento de los criterios de concesión para las solicitudes de ayudas de emergencia. Ese decreto de alcaldía lo que hace es recortar las cuantías establecidas por el Gobierno Vasco, de forma general para toda la comunidad autónoma, no solo a nivel de cuantías, sino incluso introduciendo criterios que no aparecen en el decreto del Gobierno Vasco y que dificultan más a las familias baracaldesas el acceder a estas ayudas. Estas ayudas recordemos que son ayudas de emergencia social, es decir, para hacer frente a emergencias, a casos de emergencia, y también para los gastos más comunes como alquileres, hipotecas, necesidades primarias, mantenimiento de vivienda o aquellas prestaciones que no cubre Osaquidezza. Estas ayudas además, en los últimos años, en Baracaldo se han visto incrementadas en un 30% cada año. En 2015 las ayudas fueron concedidas a 1.744 familias y en 2016 ya a 2.232 familias. Este año también se prevé que vuelva a haber un aumento de familias que pidan esta ayuda y como vemos el Ayuntamiento ha recortado la asignación para poder llegar a esas ayudas. Estos hechos además, por ejemplo, hay casos sangrantes como puede ser el de Ángel, el joven de 23 años que lleva 4 meses ya viviendo debajo de un puente, literalmente, y precisamente podría tener acceso a estas ayudas y sin embargo todavía no lo tiene. Ya nos consta que tiene un trabajo precario, pero la única solución que se le ha dado para que salga adelante es recurrir a la renta de garantía de ingresos, pero eso al fin y al cabo lleva un camino un tanto largo para gestionar en la envide. Al respecto, también queremos denunciar cómo nos acabamos de enterar que el Ayuntamiento ha suprimido el servicio de urgencias sociales del Departamento de Acción Social, que era un servicio fundamental, sobre todo de intermediación entre las familias baracaldesas que estaban en esa situación de emergencia, es decir, para casos a lo mejor muy concretos, que hacía de intermediación con la envide o con otras administraciones para casos urgentes o de emergencia. ¡Gracias!